¿Qué es el metaverso? El metaverso aún no existe. Pero ¿cómo es que algo que aún todavía no existe ha causado una de las polémicas más importantes en Internet de los últimos meses? Bueno, todo viene a raíz de que Facebook en el 2021 anuncia que cambiaría su nombre como compañía a Meta. Con esto dejan de entrever que quieren ser los pioneros en la construcción del metaverso. Pero en sí, ¿qué es el metaverso? Es la siguiente revolución de las telecomunicaciones y nos podrá permitir interactuar entre nosotros de manera muy distinta, de manera inmersiva. Tendremos la oportunidad de disfrutar un mundo mucho más equitativo en nuestros procesos de consumo en el ciberespacio y viviremos la descentralización y sobre todo podremos ver el valor de poder involucrarnos entre nosotros mismos. Con esto, yo los invito a que construyamos juntos el metaverso.